La obra ya tiene el piso y faltan detalles para que el sueño de todo un distrito aquí en Pérez Celedón se cumpla. El puente de General Viejo presenta un avance muy importante y se puede decir que ya entra en una recta final para que la obra quede terminada. Muy importante, ya la obra está a más de un 90% terminada. Ahorita lo que faltan son los accesos y la carpeta fábrica después. Y ya después se viene el proceso de la remoción de ese puente que ya se está planeando. El puente Chiquitico, ya hay una gente que ya está trabajando en eso. Y si Dios quiere, para este mes, si Dios quiere, estamos en un antipuente. Recordemos algunos detalles de esta estructura. Tiene un valor de 3.589 millones de colones y la longitud es de 121 metros. Este puente se hizo en serchas de acero galvanizado y está conformado por 27 módulos de ese material, de 4.5 metros de longitud cada uno. Sobre ellos se colocó una losa de concreto de 8 metros de ancho. Cada carril de los dos disponibles tendrá 3.68 metros de ancho y la carpeta asfáltica sobre la losa de concreto servirá de superficie de ruedo será de 5 centímetros de espesor. Esta estructura cuenta con bastiones de concreto reforzado tipo pared de 12 metros de alto por 8.8 metros de ancho y 8.8 metros de alto por 8.8 metros de ancho. Esto debido al desnivel que existe en cada extremo del cauce del río. Según las últimas versiones, el puente estaría listo para finales de febrero, inicios de marzo. Gracias. 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 Gracias.